¿Cómo están queridos niños? Estoy muy contenta de poder estar nuevamente reunidos con cada uno de ustedes. Es una gran alegría poder estar juntos para alabar a nuestro Creador. Vamos a empezar nuestro programa y vamos a cantar el himno Al Mundo Paz Nació Jesús. Vamos a cantarlo bien fuerte. Al Mundo Paz Nació Jesús. Nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz. Y paz su Santa Grey. Y paz su Santa Grey. Y paz y paz su Santa Grey. Al Mundo Paz el Salvador supremo reinará. Ya es feliz el pecador. Jesús perdón le da. Jesús perdón le da. Jesús Jesús perdón le da. Al Mundo él gobernará. Con gracia y con poder. Y a toda nación demostrará su amor y su poder. Su amor y su poder. Su amor, su amor y su poder. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por este sábado. Queremos decirte, Señor, que te queremos mucho, que te aceptamos como nuestro salvador, como nuestro creador y queremos darte gracias por este día sábado que tú nos has dado para poder descansar y poder pasar tiempo contigo. Quédate con nosotros en esta clase y ayúdanos a aprender más de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Este sábado vamos a estudiar una historia muy linda, pero vamos a aprender un mensaje. ¿Quieren saber cuál es el mensaje de este sábado? Miren lo que yo tengo aquí. Aquí tengo una caja de regalos. ¿A cuántos de ustedes le gusta recibir regalos? A todos nos gusta recibir regalos. A mí también me gusta de recibir muchos regalos. Y saben, Dios nos ha dado un regalo muy, muy especial para todos. El mensaje de este sábado es Jesús es el regalo más especial de Dios para mí. Vamos a cerrarlo y lo repetimos nuevamente. Jesús es el regalo más especial de Dios para mí. Quiero compartir con ustedes algunas fotos de bebitos que he encontrado. ¿A ustedes les gusta ver fotos de bebitos? Es muy bonito ver fotos de bebitos. Los bebitos son tiernos, son bien inocentes y son bien lindos. Miren este bebito que tengo acá. ¿Ustedes lo ven lindo? Sí, ¿verdad? Aquí tengo otro niñito. Qué lindo es, ¿verdad? Son bebés especiales. Ustedes también son especiales. Desde que Dios le dio a mami y a papi el regalo. O sea, ustedes. Cada uno de ustedes es un regalo especial de Dios para papi y mami. Miren este bebito de acá. ¿Es bonito? Sí. ¿Saben que ustedes son muy especiales para Dios? También son muy especiales para papi y mami. Ellos los aman mucho y los cuidan. Los bebés son especiales para Dios. Y cada uno de ustedes también son especiales para Dios. Son tan especiales que Dios envió a su hijo Jesús a esta tierra como el regalo más grande que Dios nos ha dado. Como dice el mensaje, Jesús es el regalo más especial de Dios para mí. Ustedes pueden ver la cajita que yo tengo aquí. Es una cajita de regalos. Aquí yo tengo unas fotos de regalos que Dios nos ha dado a todos nosotros. ¿Ustedes quieren saber cuáles son esos regalos? Bueno, vamos a abrir la cajita y a poder ver los regalos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Les voy a ir enseñando. Por ejemplo, las flores son regalos que Dios nos ha dado. Sí, todos conocemos las flores. A todos nos gustan las flores. Nos gusta ver los diferentes colores, las diferentes formas y también oler. Hay flores que huelen muy rico, suave. Hay otras que huelen más fuerte, pero las flores tienen un olor muy rico. Y las flores nos dicen, Dios me ha creado. Aquí yo tengo otro regalo que Dios nos ha dado. ¿Qué es? Ustedes pueden mirar. Es la familia. Tenemos a papi y mami que nos aman mucho. Aquí yo tengo otro regalo. ¿Les gusta este regalo? Cada uno de ustedes tiene una Biblia. Ah, este es el regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Aquí yo tengo otro regalo. Oh, qué lindo bebito, ¿verdad? Es un bebito muy bonito. Cada uno de ustedes son un regalo especial de Dios para sus papás. Vamos a ver otro regalo. Ah, cuando tenemos hermanos o hermanas. Es un regalo que Dios nos ha dado. Con nuestros hermanos podemos jugar, podemos hablar, podemos ir a manejar bicicleta. Muchas cosas. No olvidemos esta noche al orar de dar gracias a Dios por los hermanos que nos ha dado. Y miren, ah, yo tengo un perrito aquí. Pero este perrito está representando a todos los animalitos, a todas las mascotas que nosotros podemos tener en casa. Ahora, me gustaría hacerles algunas preguntas a ustedes. ¿Todos en este mundo tienen todos estos regalos? No. Algunos no tienen alimento, no tienen ropa, o no tienen familia, ¿verdad? Hay lugares en este mundo que la gente es muy pobre y no tienen ni ropa ni alimento para poder comer. ¿Qué regalo piensan ustedes que pueden tener todas las personas? Ah, muy bien. ¿Pueden tener a quién? A Jesús. ¿Cómo se sienten al saber que Dios le dio a ustedes y a todas las personas del mundo el mejor regalo que pudiera dar? Es decir, a Jesús. Nos sentimos muy felices y agradecidos, ¿verdad? Estamos muy contentos porque Dios mandó a su hijo Jesús a esta tierra. Nuestro versículo de memoria de hoy dice, Este versículo nosotros lo podemos encontrar en Juan 3, 16. ¿Y cuál es nuestro mensaje para hoy? Jesús es el regalo más especial de Dios para mí. ¿Alguna vez te has puesto tu pijama, te has acostado en tu cama, te has tapado, han apagado las luces y no has podido dormir? Estabas ahí acostado con los ojos abiertos. ¿Qué piensas que podrías escuchar cuando estás ahí? De repente a papi y a mami que están conversando en el otro cuarto. De repente a tu hermano que está mirando televisión. Si la ventana de tu cuarto da algún jardín, de repente podemos escuchar a unos pajaritos o a unos búhos. De repente también podemos escuchar cuando pasan los carros. Quiero enseñarles aquí un establo. Miren cómo está este establo. ¿Qué es lo que ven ustedes? Ah, son animales. Hay vaquitas, hay chivitos, hay ovejitas, hay un caballito. Ah, miren, hay muchas ovejitas. ¿Ustedes quieren oír el sonido de la ovejita? Vamos a tocarla. ¿Ustedes escucharon el sonido de esta ovejita? Sí, ¿verdad? Ah, ¿saben? En un establo nació el niño Jesús. María y José estaban buscando un lugar donde hospedarse, pero ellos no pudieron encontrar uno. Así que ellos lo que encontraron fue un establo. José pudo encontrar paja limpia y hizo un pesebre donde acostaron al bebito Jesús. Vamos ahora a tratar de escuchar cuál es el sonido la noche en que nació Jesús. ¿Ustedes se pueden imaginar? Podríamos escuchar el sonido de la gente, el sonido del caballo, podemos escuchar el sonido de la ovejita. Me imagino que mientras José caminaba se escuchaba el sonido de la paja cuando caminaba. Tal vez podríamos escuchar las palabras lindas que José le decía a Jesús. ¿Qué se imaginan ustedes que José le podría haber estado diciendo al bebito Jesús? Tal vez le podía haber estado diciendo, ¡Ah, eres muy lindo bebito Jesús! Eres un niño especial. Nosotros te queremos mucho. Podríamos escuchar muchas más palabras llenas de cariño cuando el bebito Jesús nació. Y José lo pudo ver a ese bebito tan bonito. Estoy segura que también esa noche hemos podido escuchar el llanto del bebito Jesús. ¿Ustedes se imaginan cómo habrá llorado? ¿Cómo habrá sido el primer llanto del bebito Jesús? Miren aquí al bebito Jesús que está en el pesebre. Él es un bebito. Es chiquito. Es igual como cualquier otro bebito. Pequeño. En esta figura que tenemos aquí, este bebito Jesús no tiene pelo. Pero de repente el bebito Jesús hubiese tenido un poquito de pelo en su cabecita. Los ojos están abiertos. Son pequeños, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí las manitas del bebito Jesús. Están chiquitas, muy bonitas. Me imagino que también sus pies han debido ser chiquitos como los de otros bebitos. Ustedes han visto un bebito, ¿sí? Cuando vemos un bebito, ¿qué hacen los bebitos? Levantan los brazos, levantan las manos y lo mueven y lo mueven. ¿Ustedes se imaginan que el bebito Jesús también hacía eso? Sí, ¿verdad? También movía sus manitos y sus piecitos. Muy lindo, igual que todos los bebitos. Ahora, miren qué había alrededor del lugar donde había nacido Jesús. ¿Qué había? Ah, ovejitas, vaquitas, caballito. ¿Ustedes creen que este lugar es bonito para que nazca el niño Jesús? De repente también en este establo han podido haber gallinas en la parte de arriba del techo, aves. Nosotros no sabemos. Pero este lugar no era tan bonito para que el Hijo de Dios naciera en este lugar. Aquí nosotros podemos ver, ¿sabe? A María. María había envuelto al bebito Jesús con unas mantas especiales para mantenerlo calientito, para mantener abrigado al bebito Jesús. ¿Ustedes se imaginan a María cantándole para que se pueda dormir, cargándolo, besiéndolo? ¿Verdad que sí? Y después de mecerlo, María lo acostaba muy suavemente en la paja para que el bebito Jesús pueda dormir. También Dios había mandado un ángel que estaba cuidando a José, a María y al bebito Jesús. Este no parece ser un nacimiento del Hijo de Dios, ¿verdad? Parece imposible. ¿Por qué sería necesario que alguien tuviera que cuidar al Hijo de Dios? ¿Saben ustedes? Mucho antes de que Jesús naciera en el establo de Belén, Dios había hecho una promesa. Inmediatamente después de que Eva pecara, Dios prometió que algún día nacería un niño especial. Este bebito especial habría de destruir a Satanás y todas sus tentaciones. Esa no fue la única promesa que se cumplió esa noche. Dios le había dicho a David que uno de sus descendientes iba a ser el Mesías. Mesías significa el prometido de Dios. Tanto José como María eran descendientes de David. En el libro de Miqueas, él había escrito que el Mesías nacería en Belén. Y así sucedió. El niño Jesús nació en Belén. Todas esas promesas se cumplieron en un solo día. Jesús había vivido en el cielo. Él había creado a Dan y Eva. Los ángeles lo adoraban. Era el rey del universo. Pero ese día necesitaba una madre y un papá para que lo cuidaran. Tuvo que dormir en un lugar donde comían los animales. Porque Jesús nos ama demasiado como para estar separado de nosotros. Él quería vivir con nosotros. A fin de mostrarnos la forma de vivir con Él. Dios quiere vivir con nosotros. Y nos dio otra promesa más. Dijo que iba a regresar por segunda vez para poder llevarnos con Él al cielo. Eso va a suceder muy pronto. Y nosotros debemos estar preparados para ir al cielo con Jesús. Jesús nos dio muchas promesas en la Biblia. Él dijo que iba a nacer el niño Jesús. Y ha nacido. Digo que iba a nacer en Belén. Y ha nacido en Belén. Y también Jesús nos prometió que va a venir por segunda vez. Él volverá por nosotros. Recordemos que Dios cumple sus promesas. Vamos a repetir juntos el mensaje de este sábado que dice, Jesús es el regalo especial de Dios para mí. Para repetir el versículo de memoria de este sábado, podemos tener la figura de Jesús. Aquí yo tengo a Jesús que está con los brazos abiertos y he dibujado el mundo. En el mundo he escrito el versículo de memoria que podemos repetirlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3.16 Este mundo lo podemos pegar aquí delante de Jesús y podemos doblar los brazos en señal de que Jesús nos ama mucho. Y vamos a repetir nuevamente el versículo de este sábado. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3.16 Lo volvemos a repetir. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3.16 Aquí yo tengo el llavero con los personajes de las historias de este trimestre. Y este sábado vamos a aumentar al niño Jesús. Al niño Jesús que lo tenemos aquí en el pesebre. Voy a ponerlo aquí en nuestro llavero. Vamos a repasar la historia con algunas preguntas. ¿Qué harías si no tuvieses un lugar donde estar? Me imagino que estaríamos preocupados si no tenemos un lugar donde poder estar, ¿verdad? ¿Cómo te hubieras sentido si hubieras sido José y María? Ah, me imagino que preocupados, asustados, María ya iba a dar a luz y ellos estaban buscando un lugar. ¿En qué piensas cuando hablan de un pesebre? Ah, nos acordamos de los animales, de las vacas, las ovejas, los burros, el caballo. De eso nosotros podemos hablar. ¿Te gustaría dormir a ti entre los animales? Ah, te voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo creen que era el olor en el establo? Mmm, creo que no olía bien, ¿verdad? Y no nos gustaría tampoco dormir con animales. Nos da un poco de miedo. ¿Por qué no había lugar para María y José en las posadas? Porque había mucha gente en Belén que habían ido para ser censados. ¿Esas personas que estaban en Belén estaban buscando a Jesús? Ah, yo creo que no. Ellos habían ido para cumplir con el censo. Aunque cuando los judíos esperaban a un Mesías, un Salvador que vendría a ellos, algunos habían leído las profecías y buscaban al Mesías. Pero la mayoría no esperaba. La gente no estaba preparada para recibir a Jesús. Nosotros, al aprender del nacimiento de Jesús, podemos prepararnos para encontrarnos con Jesús cuando Él vuelva por segunda vez. Él volverá por nosotros porque Él cumple sus promesas. Vamos a repetir el mensaje de este sábado que dice, Jesús es el regalo más especial de Dios para mí. Cuando Adán tuvo que abandonar el jardín del Edén por causa de su desobediencia a Dios, Dios tuvo un plan para reponer las cosas. El plan de Dios era que nos daría el mejor de todos los regalos. El regalo de su hijo. Dios le contó a las personas acerca de sus planes. En la Biblia hay algunos textos que nosotros podemos leer y podemos ver cuáles eran esos planes de Dios. Por ejemplo, si nosotros leemos en Isaías 16.5, aquí podemos encontrar que Jesús va a nacer de la casa de David. De los descendientes del rey David iba a nacer Jesús. En Jeremías 33.15, también encontramos que Jesús va a venir del linaje de David. En Isaías 7.14, nosotros vamos a encontrar que Jesús iba a nacer de una virgen. En Isaías 9.15, vamos a encontrar que Jesús va a nacer de un niño. Se lo va a llamar consejero, maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de Paz. En Isaías 53.2, vamos a encontrar que el niño Jesús no sería rico, ni tendría nada por lo cual la gente quería seguirlo. Jesús nació en un lugar humilde. En el libro de Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, dice que nacería en la ciudad de Belén. ¿Qué aprendimos en estos versículos acerca de Jesús? Pudimos ver las profecías que habían en la Biblia y cómo se cumplieron. ¿Por qué creen ustedes que fue importante que Jesús naciera en Belén? Para que se pudiera cumplir la profecía. ¿Por qué creen ustedes que Jesús no nació en un palacio? Jesús es el rey de reyes, pero nació en un lugar pobre para que Satanás no pudiera decir que la gente lo seguía porque era rico o tenía otras ventajas. Por cuanto Jesús vino, podremos vivir con él en el cielo. ¿No es un regalo maravilloso? Vamos a repetir el mensaje de este sábado. Jesús es el regalo más especial de Dios para mí. Me gustaría pedirte que tú puedas dibujar una cajita de regalos. A la mitad de la cajita vas a cortar y después vas a dibujar a Jesús. Entonces, en la parte de arriba de la cajita vas a poder pegar el pedazo de arriba de la caja de regalos y en la parte de abajo la otra parte. Y después vas a doblarlo, mira. Lo doblas y ya tenemos nuestro regalo. Y vas a poder compartir con otras personas. Este regalito que vas a poder compartir nos van a hacer recordar que Dios nos hace regalos a nosotros todos los días. ¿Y cuál es el mejor regalo que Dios nos ha dado? Y vamos a abrir nuestro regalo y es Jesús. ¿Por qué creen ustedes que Jesús es el mejor regalo para nosotros? Porque Jesús vivió y murió por nosotros. Y algún día vamos a poder ir a vivir al cielo con Él. Todos los días en sus hogares, cuando vean el regalito, podrán acordarse del regalo especial que nos hizo Dios. Muestren la cajita a alguien en esta semana y cuéntenle de Jesús. Díganle a esa persona que Jesús te ama mucho y también nosotros queremos mucho a esta persona. Y vamos a repetir nuevamente el mensaje de este sábado. Jesús es el regalo más especial de Dios para mí. Quiero enseñarles otra cajita de regalo que yo tengo. Es una cajita más chiquita, pero cuando nosotros abrimos, aquí está la escena del nacimiento de Jesús. Aquí está José, María, Jesús y están en el pesebre. Ustedes ven la caja que yo tengo aquí? Es una caja en forma de corazón. Aquí yo tengo las figuras de la historia de amor más grande que nosotros podemos encontrar en la Biblia. ¿Quieren verlo conmigo? Voy a abrir esta cajita y miren, aquí tenemos la historia del nacimiento de Jesús. Recuerdan ustedes lo que repasamos la semana pasada cuando el ángel Gabriel fue y le dijo a María que iba a tener un bebito. Y ese bebito iba a ser muy especial y le dijo que le iba a poner por nombre Jesús. Aquí tenemos también cuando el ángel Gabriel fue y habló con José y le dijo, no tengas miedo de tomar a María como tu esposa. Ella va a tener un bebito y le van a poner por nombre Jesús. José y María se casaron y ahora ellos estaban yendo juntos a Belén. Ellos tenían que cumplir con el censo que el rey había mandado hacer. Cuando ellos llegaron a Belén, ellos no encontraron dónde hospedarse. Estaban buscando un lugar, yendo de posada en posada y todo estaba lleno. Un hombre les ofreció a José y a María ir a un establo. Les dijo que allí había paja limpia y que iban a estar calientitos para poder pasar la noche. Y esa noche nació el niño Jesús. Miren, ahí está María acostada con el bebito Jesús. Aquí está ya José y María con el niño Jesús. Ellos están muy felices y contentos con el nacimiento de este bebito. Vamos a repetir juntos el mensaje de este sábado. Jesús es el regalo más especial de Dios para mí. En el cuaderno de actividades para este sábado vamos a poder poner al niño Jesús en el pesebre. Tenemos una actividad para el versículo de memoria donde vamos a poner las palabras del versículo en orden. Tenemos una figura de la historia para poder colorear. Tenemos preguntas de la historia para que ustedes puedan contestar las preguntas. Y también tenemos un pupiletras con las palabras más usadas en esta historia. Para terminar la clase este sábado vamos a entonar el himno Noche de Paz. Vamos a cantarlo con mucha alegría. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Entre los astros que esparcen su luz, ve y anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, hoy humilde, fiel pastor, coros celestes proclaman salud. Gracias y gloria en gran plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor, ve que bello resplandor. Luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz. Astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, estamos muy agradecidos por tu amor. Estamos agradecidos por el regalo más lindo que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a poder estar preparados para esperar tu segunda venida y poder ir contigo al cielo. Acompáñanos, Señor, y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. 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 Amén.